Arriba el chaval que está tomando Andá, muy como el chaval, los paisanos, paisanes A la gente que está llegando en ese momento Le mandamos a un saludo A la gente bailadora en esa noche Muchachos Vamos a bailar, muy bien, muy como el chaval Y llegó la fuerza de tierra muy cerca Arriba el chaval, muy viejo, ¡vamos! Y se llama la risonía Y a ver, vamos a ver en esta noche Vamos a bailar, muy bien Vamos a bailar, muy bien ¡Eso! 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 ¡Eso es el guapán, maravillito! ¡Eso es el guapán, maravillito! ¡Ahora sí, llena, corazón! ¡Eso es el guapán! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.